Kimberly, ya tengo todo, matarratón, tengo la foto de Guillermo, el agua y la vela Kimberly escúchame, yo necesito hacerle un amarre, amárralo todito completo Kimberly porque yo confío en tu magia, resulta y pasa que Patricia, la que tiene el ojo pescado Nena se me quiere llevar a Guillermo, Guillermo Zabaleta, de la OZ, escríbelo Tengo la foto, la vela y... Aquí está nena, el bolser, espérate para ver Está agrio nena porque se lo voy a quitar, que es el bañil Él es albañil y tiene la bol... Nena, este es el más agrio que él tiene Esto está potente, Kimberly Me la... Ajá Me la paso por... ¿Cuántas pasadas? Tres Uno, dos, tres Cuatro, Kimberly, para que no se vaya Ah, qué chiquito es el camarra Kimberly, esta no me la sabía ¿Qué hago? Hecho el bolser en el vinagre No, nena, es que el vinagre a mí no me gusta, nena Ya tengo todo armado Matarratón Ay, matarratón La foto de mi papuchi, una vela y el yesquero ¡Cállate, Rebeca! Guillermo, vas a ser mío, te lo juro, porque te lo juro que vas a ser mío a más nadie Estas zánganas de Patricia, Dios mío Que te está haciendo ella, que te está cambiando los... ¡Rebeca! Ay, no, Rebeca siempre es imprudente Kimberly, contéstame, por favor Perdóname, Dios, pero esto es magia, esto no es cosa... Esto es magia ¡Kimberly! Vaya, capitán ¡Kimberly! Ya estoy con el santuario armado Nena, acá tú, 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 tú Tu ahijada que tiene una bulla que le enseñó un disquito No deja de cantarlo Le gusta el rey, nena, le gusta... Le gustan las champetas y las coletas ¡Kimberly! Ya tengo todo Matarratón, tengo la foto de Guillermo en el agua y la vela Kimberly, escúchame Yo necesito hacerle un amarre Amárralo todito completo, Kimberly, porque yo confío en tu magia Escúchame lo que me está pasando, Kimberly Resulta y pasa que Patricia, la que tiene el ojo pescado Nena, se me quiere llevar a Guillermo Guillermo Zabaleta, de la OZ, escríbelo Nena, porque la Patricia se me lo quiere llevar Yo no sé qué es lo que le está haciendo a ella Porque cuando está conmigo le da una pica-pica Le da pica-pica y se quiere ir, nena Él llega y apenas que me ve me está como detectando Entonces lo que le están echando allá es más fuerte, nena Entonces hay que acabarlo, ¿oíste? Ya voy a prender la vela, Kimberly Kimberly, no me deja prender la vela ¿Será que lo que le están echando está fuerte? Porque ni la vela se quiere Kimberly, Dios mío, ¿yo por qué me metí en esto, nena? Dios mío, padre, sálvame de esta cosa Me arrepiento de tus pecados, ven a mí Kimberly, tengo miedo, nena Tengo miedo, Kimberly Tengo miedo porque esto no es lo mío Yo nunca me había puesto en esta Nena, vamos al grano que esta vela me está dando miedo Y todo el mundo está viéndome Tengo la foto, la vela y... Aquí está, nena El bolser Tienes que cule hueco este bolser, nena Nena, se hubo un lío ¡Vete! Kimberly, se hubo un lío Espérate para ver Está agrio, nena Porque se lo voy a quitar Que él es al bañil Él es al bañil Y tiene la... Nena, tiene la bola Tú me dijiste, Kimberly El bolser que se haya quitado Nena, este es el más agrio que él tiene Esto está potente, Kimberly Imagina que se lo puse a Capitán y se... Y falleció Imagínate que sí, sí Si no tiene un poder en esa bola, Kimberly Nena, vamos al grano ¿Qué hago? La foto Aquí tengo la foto, Kimberly ¿Me la paso? Me la... Ajá Me la paso por... ¿Cuántas pasas? Tres Uno, dos, tres Cuatro, Kimberly Para que no se vaya Bueno, nena Entonces sí va a funcionar, Kimberly Nena, ¿por qué? ¿Por qué me voy a pasar la...? Ah, qué chiquito es el camarra Kimberly, esta no me la sabía Bueno, nena, mira Ahí está el matarratón ¿Cuántas veces lo sacudo? Una, dos, tres Kimberly, esta vaina me está dando miedo, Kimberly La foto voló, nena ¿O será que la Patricia ya tiene otro rezo? Nena, estoy asustada Ay, Guillermo ¿Por qué me pones a hacer estas cosas? Es que me está dando miedo, Kimberly ¿Yo por qué me vine a meter en esto? Ya la foto me la embarroteé por el chiquito Tiene... Quedó hasta amarilla Ajá Vinagre Nena, ¿por qué vinagre, nena? ¿Qué hago? Hecho el bólser en el vinagre No, nena, es que el vinagre a mí no me gusta, nena Nena, ¿para qué tengo que dañar la foto echándole esa vaina? Nena, terminemos esto que me está dando miedo Yo no me hecha más vinagre, Kimberly También rápido, nena, que estoy nerviosa Guillermo Guillermo, nena, se llama Guillermo ¿Cuántos besos le doy a la foto, Kimberly? Uno, dos ¿Qué más? Nena, ya la foto está rugó Nena, bebé, como esta vaina no funciona, Kimberly Mi madre, si no te enciendo la casa peñón, ¿oíste? Voy a echarle comida a los gallos y vengo Nena, en cuanto eso funciona ya Lo voy a llamar, si él llega es porque eres efectiva Hablamos, nena, te hablo por Telegram Porque en WhatsApp lo tengo interferido El man, el manduco El man, el manduco El man, el manduco Se me perdió